bienvenidos amigos a un vídeo más de la cocina de pilar hoy tengo el gusto de compartir con ustedes el pastel de elote dulce que realmente es un pastel exquisito es delicioso pero recuerden mis recetas son fáciles sobre todo fáciles y comprobadas los ingredientes son los siguientes una lata de leche evaporada una lata de leche condensada una taza de harina de todo propósito que es la regular dos cucharaditas de royal o no sé qué otra marca puede haber pero es este para hornear polvo para hornear una cucharadita de sal una barra 125 gramos de mantequilla o es una barra y un tercio de mantequilla esta mantequilla es hecha por mí el link lo pueden encontrar abajo para que hagan su propia mantequilla 4 huevos 4 elotes desgranados pueden ser de lata pueden ser congelados o pueden ser naturales en mi caso hoy son elote natural la preparación es la siguiente todo esto lo vamos a hacer en nuestro vaso de licuador este es mi vaso de ecuador les recomiendo que primero pongan los líquidos para que el elote se pueda moler más fácil vamos a poner todo lo líquido de los suavecitos hasta abajo vamos a poner los huevitos también son liquiditos la mantequilla es mejor que esté a temperatura ambiente vamos a poner la sal vamos a poner el royal y va primero nuestro grano y al final nuestra taza de harina ahora pasamos a licuar yo licue aproximadamente por un minuto minuto 30 ahora vamos a servirlo en un párex que está en mantequillado y enharinado para que no se nos pegue vamos a servir recuerden tener el horno precalentado va en el centro amigos no vaya no va acá ni adelante ni atrás va en el centro por favor para que en este caso tenga que hornearse parejo vamos a regresar en 45 minutos a ver cómo como podemos ver ya pasaron 45 minutos pero no está listo en mi horno vamos a esperar 15 minutos más amigos ya pasaron 15 minutos más en total fue una hora vamos a ver si ya está un secreto para eso es meter un palillo o algo que tengan a la mano y si sale seco es que ya está miren todavía le falta un poquito yo creo que unos 5 o 6 minutos amigos chequen que vamos a tomar en cuenta que el pastel de elote no es seco es húmedo pero no que meta uno el palillo y salga todo el pastel entonces vamos a checar si ven es ligeramente pero ya no se viene nada ya le pico por todos lados y es ligero vamos a dejar reposarlo unos 15 20 minutos y este para poderlo probar y regresamos como pueden ver la textura es lo que les comentaba no es un pastel seco es un pastel húmedo ya que el elote no se nos va a secar vamos a probarlo quieres probar no quieres probar y está muy rico la verdad se los recomiendo es una receta fácil sencilla comprobada de que le sale le sale si les gusta el vídeo y la receta sobre todo por favor pónganme like compartan mis vídeos y suscríbanse que es gratis y si quieren hacerme comentarios los que quieran estoy bien para recibirlos gracias gracias